El Partido Popular ha presentado esta mañana de manera oficial a la nueva portavoz popular en el Ayuntamiento de Huelva. Tras agradecer el trabajo de Ángel Sánchez, el presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, se ha referido a la trayectoria de Pilar Miranda y a su experiencia en la gestión municipal. Es una mujer que conoce bien la estructura del partido, una mujer de partido de toda la vida y una mujer de sobrada experiencia en la gestión municipal, porque, como sabéis, ha estado durante 20 años al frente de una de las áreas más importantes del Ayuntamiento de Huelva, como es el área de servicios sociales. Por su parte, Pilar Miranda ha asegurado que como nueva portavoz va a seguir una línea de trabajo colaborativa y que próximamente se hará el reparto de áreas donde ella se quedará con servicios sociales. Miranda se plantea la posición como constructiva y responsable y ha asegurado que va a rebajar su sueldo entre un 30 y un 50%. Entonces, como yo creo que yo puedo vivir bien con un sueldo más bajo, creo que nos hace falta mucha gente para trabajar. Entonces, si yo reparto mi sueldo, pues pueden entrar a trabajar de manera liberada otros compañeros y van a trabajar en beneficio de Huelva. Y es mejor, porque claro, todos tenemos que comer, pues repartimos asignaciones económicas. Miranda, además, ha afirmado que aún no piensa en verse como candidata a la Alcaldía de Huelva y se ha referido a la marcha de Ángel Sánchez, avalando su dilatada experiencia y deseándole lo mejor en su nueva andadura.